Roy, I love this Ando rapeando for the night Haciendo la nota en el West Side Trascaleando vestido de Nike Estoy tratando de tocar el sky But yo no te quiero pensar Siento que me hace un poco mal But yo no te quiero pensar But yo No estuve pensando en vos No sé si vos estuviste pensando en mí Bacha, ¿qué nos pasó? No consumió toda esa shit Estupiste ahí para mí Y yo sé que no estuve ahí para vos Es una mierda que sea así Creo que es eso lo que nos tocó Y ahora le mando, no miro pa' atrás No me interpienzo, pero pienso en cal Yo busco moneda, corte pa' gastar Ahora la turra se pone a bailar Mami, la demanda, no puedo frenar Hey, baby No me interpienzo por el West Side Quedaste conmigo, como antes de las 6 AM Yo estaba rolando, otro me estaba mirando Negra, yo sé que me estás deseando Te tengo bebé o no Nena, me quieres o no es amor Otra noche, distinto dolor Distinta la marca del alcohol Ahí se fue, lo de los dos De un beso terminó en adiós Ya no sé qué más hacer Más cuesta lo vuelvo a leer Tus cartas antes de marcharte Déjame saber una parte Acostado desde tarde Pensando en lo de antes Me cuento olvidarte, man Es imposible no extrañarte, man Un día que no te veo Y todo se me va para atrás Volveme a mirar Acordate conmigo Quedate conmigo Volveme a besar Tus labios Quiero sentirnos más Nena, no siento la calma Me mira, me quedo con alma Estoy fumando Pensando en dónde estás Baby, no sé qué me pasa Pero cada vez te quiero tener acá Tus cartas antes de marcharte Déjame saber una parte Acostado desde tarde Pensando en lo de antes Baby, cuesta olvidarte Yeah, no sé si quieres amarme Solo vuelve a llamarme Buscar cosas antes de marcharte Déjame saber una parte Tus cartas antes de marcharte Pensando en lo de antes Gracias por ver el video